Bueno, seguimos avanzando en los temas, vamos a hablar de educación, la educación en la encrucijada estado docente o sociedad docente, así se titula este libro que está escrito por el ex ministro secretario general de la presidencia, Cristian La Roulette, y en este texto se realiza un análisis del actual escenario educacional de nuestro país, donde además se generan propuestas para generar cambios estructurales en el sistema. Queremos conocer más de esta publicación y para eso nos acompaña uno de sus autores, Cristian La Roulette, porque además el otro autor es Jacinto Gorozabel, no lo tenemos acá, pero tenemos a Cristian La Roulette. Cristian, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Matilde. Bueno, esta es una pregunta, ¿estado docente o sociedad docente? ¿Es siempre lo público sinónimo de estatal en educación? Muy buena pregunta, yo creo que no, yo creo que, y eso es lo que plantea el libro y tiene una investigación más o menos larga, en donde cuando tenemos el concepto de sociedad docente, que es un rol importante del Estado, pero también de la familia, también de la sociedad civil, de las instituciones de iglesia, no de iglesia, fundaciones, etc. Ahí es cuando se da más avance, mejoramiento, y esa es la experiencia internacional y la experiencia chilena para mejorar la calidad de la educación. Y yo creo que la clave del debate que tenemos hoy día es precisamente este mismo asunto. Pero los detractores de esta idea dicen que al mismo nivel socioeconómico, digamos, los resultados en un colegio municipalizado, público, respecto a un colegio subvencionado, son los mismos, más o menos los mismos. ¿Cómo se responde a eso con este argumento? La manera de responder es que, por eso es que tenemos que abordar tareas que permiten que tanto los colegios públicos, municipales, como los colegios particulares subvencionados mejoren la calidad. Por ejemplo, la experiencia mundial lo muestra, la calidad de los profesores es fundamental. Bueno, esa es una agenda prioritaria para mejorar la calidad de los dos sistemas. Pero hay una gran ventaja de tener los dos sistemas. Y ese es el planteamiento de nuestro libro. Es que si solo tienes colegios públicos, solo colegios municipales, ahí tú tienes un problema porque la familia participa menos. Aquí lo que hay que tener es los dos sistemas funcionando y que los dos mejoren. Ahora, la presidenta acaba de decir en su gira que muchas veces no es fácil superar los bloqueos y los avatares de la contingencia respecto precisamente a la reforma educacional. ¿Cómo toma usted las palabras de la presidenta respecto a eso? ¿Hay bloqueo por parte de la oposición que usted representa a través de un, digamos, un estudio, una universidad y un centro de estudios que usted participa? No hay que calificar a estas instituciones porque son pluralistas en las posiciones. Lo importante es investigar bien qué permite ayudar a la calidad de la educación. Y yo creo que la presidenta nos está mostrando algo que pasó. Aquí hay un proyecto de ley para mejorar la carrera docente. Y tuvimos más de un mes y medio de huelga de casi dos meses de paro de los profesores. Entonces, efectivamente, tiene razón ella de que hay grupos de interés que tratan de frenar muchas veces las reformas. Por eso, y ese otro punto que nosotros enfatizamos en el libro, es que importa mucho que tú construyas acuerdos. La educación es un desafío de 10, 20, 30, 40 años. Entonces, tienes que buscar el máximo de consensos para poder hacer esta reforma. Ahora, eso no es fácil, requiere paciencia, requiere persistencia, pero eso es lo que hay que hacer. Ahora, hablábamos de que, claro, es una engrucijada el Estado docente, la sociedad docente, pero no es incompatible tener un Estado que se ocupe de la educación y que proponga un sistema de buena educación pública con uno privado. En Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, el rol de los Estados es básicamente financiar la educación y no por eso se convierten en agentes estatales de concientización. ¿Me explico, no es cierto? Por supuesto. Y esos sistemas son bastante bien evaluados y tienen buenos resultados. ¿Cómo se puede llegar a eso? Básicamente, de nuevo, el ejemplo de tener una subvención escolar, por ejemplo, el de haber creado la subvención escolar preferencial, no ha servido mucho para mejorar en los últimos años, no solamente la cobertura en la educación media, por ejemplo, sino que también para mejorar la calidad. El país empieza a mejorar gradualmente la calidad. Pero, para hacer el contraste, ese mismo mecanismo es el que hoy día se quiere transformar, así hay un documento del Ministerio de Educación, en el caso de la educación superior. Hay una frase, ¿no es cierto?, que el propio senador Ignacio Walker salió a criticar de la persona que es el director de educación superior, que dijo, más que la relación universidad-alumnos, ahora va a ser una relación del Estado con la universidad. Entonces, ahí, cuidado con eso, porque los sistemas universitarios en el mundo tienen que ser sistemas que tengan autonomía, tienen que ser sistemas que premien la excelencia. ¿Y cuáles son los riesgos de eso? Nosotros lo tuvimos en el pasado. Los riesgos es que se empiecen a politizar la enseñanza, y también los riesgos son en que la calidad empiece a debilitarse. Por eso es que son mucho mejor los mecanismos que tengan una... que los alumnos o las familias escojan libremente su educación, que sean mecanismos de fondos, que sean concursables, los que tengan los mejores proyectos. ¿Quién evalúan esos mejores proyectos? ¿Los funcionarios del Ministerio? No, por ningún motivo, porque eso tiende a politizarlo. ¿Quiénes tienen que evaluar? Que te evalúen los pares, los académicos, los científicos. Esos son los mecanismos que nosotros creemos que son fundamentales en una sociedad docente. ¿Y esa competencia no estimuló la creación de una pirámide en que, claro, los mejores colegios subvencionados son para un pequeño grupo y la gran masa se quedó abajo? Mira, te agradezco este comentario por lo siguiente. Gran mérito del libro está en que hicimos un análisis de la cobertura de la educación escolar en el siglo XIX y en el siglo XX. Y la dramática conclusión es de que ese fenómeno que tú dices ocurrió en esos periodos. ¿Por qué? Porque solamente un número muy pequeño de la población accedió a la educación escolar. Un solo dato. Chile llegó a tener la cobertura total en la educación primaria o en la educación básica cien años más tarde, cien años más tarde, un siglo más tarde que Estados Unidos. Era un país muy pobre, muy distinto al que tenemos hoy día. Claro, y que en los últimos 25 años hemos podido avanzar, entre otras cosas, gracias a que hoy día tenemos 100% de cobertura. Pero, de nuevo, yo te diría que la manera de transformar para que la educación no sea para una elite, que la educación sea para todos y de calidad, es fundamentalmente con este mecanismo o este concepto de sociedad docente. Que puedan participar los privados, que puedan participar las familias, que puedan tener libertad de elección las familias y que no sea el Estado el único, financista y proveedor. En ese sentido, bueno, mucho se ha discutido sobre la reforma educacional y cómo partió esta reforma educacional poniendo énfasis en cosas que muchos expertos en educación han contradicho. Sobre todo que no se fortaleciera el sistema público para que fuera tan competitivo que no tuviera sentido tener un colegio subvencionado particular, por ejemplo, subvencionado, sino que la escuela pública fuera el referente. Y, en ese sentido, ¿qué es lo que piensa usted frente a esto? Porque ahí no hay, digamos, aporte que hacer, sino que el Estado mantiene una buena escuela pública. ¿No hubiera sido mejor hacer eso? Obviamente, sí. Ahí se equivocaron las prioridades. De nuevo, esa famosa frase del ministro Isaguirre, a mi juicio desafortunada, que es decir, mire, aquí tengo la educación particular subvencionada y la educación pública. Primero le voy a quitar los patines a la educación particular subvencionada. Y ocurre, y eso es lo dramático, acabamos de ver la noticia en la prensa, de que la nueva ministra de Educación dice que se va a tomar mucho más tiempo el colocarle los patines a la educación municipal, cuando deberíamos haber hecho exactamente al revés. La prioridad número uno es colocarle patines a la educación municipal, a la educación pública. Y la gracia que hay, es que hay modelos, hay modelos exitosos. Por ejemplo, te voy a preguntar, una cosa que hemos visto en las noticias estas últimas tres semanas, de los mejores establecimientos en el CIMSE, daba a conocer, hace tres semanas atrás, habían mayoritariamente los famosos liceos bicentenario. ¿Quién nos está diciendo eso? Que se puede hacer, se puede mejorar la calidad de la educación pública, se puede mejorar la calidad de la educación municipal. Es cosa de darle prioridad a eso. Claro, pero juntaban a unos pocos y la gran masa se queda final. Masifiquemoslo, tenemos 60, pasemos en el próximo periodo a tener uno por comuna, vamos a 300. ¿Cómo no vamos a ser capaces en un periodo de 8 años en hacer eso y mejorar la calidad de tal manera que todos puedan tener acceso a esta especie de ascensor de movilidad social que es la educación? Ahora, Cristian, fue un error que, por ejemplo, en la década del 80 se terminara de tener el control de los colegios por el Estado, se pasara a las municipalidades, se dejara, por ejemplo, en algunos municipios que no se permitía seguir creando escuelas públicas y por eso, por ejemplo, en comunas que tuvieron una gran expansión como la Florida, no hubo posibilidad de que el municipio pudiera hacer otras porque no se podía. ¿Esa es una falencia? ¿Usted lo ve como una falencia? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que la educación se provea por el Estado lo más cercanamente posible a la familia no es una falencia, es un acierto y las experiencias exitosas en el mundo así lo confirman. Ahora, en esto también hay que ir haciendo ajustes. Por ejemplo, hay comunas que son de población muy pequeña y por lo tanto tiene solamente una escuela, dos escuelas, tres escuelas. Los modelos exitosos muestran que tiene que haber redes de escuelas. En el topicio hay una y como no era comuna, hay una solamente subvencionada. Claro, entonces hay que permitir, ¿qué es lo que hay que permitir? Hay que permitir flexibilidad. Por ejemplo, que se unan municipios para tener ellos una cadena de escuelas públicas más completa, más poderosa, con mayor cantidad de recursos. Entonces, yo creo que por ese lado va el camino. No centralizar, no volver a crear un servicio público. Esa frase famosa no puede ser que en una escuela de Naicén, cuando se quiebra un vidrio, haya que venir a pedir permiso al Ministerio de Educación. Claro, cosas administrativas que no tienen sentido, pero en términos generales el tema de dar educación pública no tendría que ser contradictorio. No, obviamente que no. Y por ejemplo, otro ejemplo exitoso, la subvención escolar preferencial es quizás una de las reformas más poderosas. Gracias a eso, los alumnos más vulnerables están mejor atendidos. Gracias a eso, les llegan más recursos a las escuelas municipales porque ellas atienden un porcentaje mayoritario de alumnos vulnerables. Entonces, no hay que volver a los errores de la década del 50 o del 60, hay que corregir dentro de lo que tenemos y hemos construido durante los últimos 25 años. Ahora, esta es una discusión que se dio en la educación, sobre todo básica y media el año pasado. Este libro, ¿cómo viene a contribuir a una discusión que ya terminó? ¿O también usted tiene la esperanza de que esto no haya estado cerrado, que la puerta no esté absolutamente cerrada? No, nosotros lo que hacemos son dos cosas. La primera cosa es que planteamos una agenda de las prioridades, de qué es lo que hay que hacer prioritariamente. Y lo segundo es que también hacemos un llamado a la reflexión para corregir aquellas cosas que consideramos que en la reforma del año pasado están equivocadas. Y el segundo llamado es a que no sigamos cometiendo errores. En la educación superior. Por ejemplo, en la educación superior, ¿cuál es la prioridad en materia de recursos? La preescolar, sin duda, donde tenemos un déficit de cobertura de 50%, y la calidad de la básica y media, donde ahí el instrumento prioritario, el elemento clave, está en hacer una buena ley de carrera docente, que mejore las remuneraciones, pero que los evalúe, y remunere en función de esos resultados. Ahora, ¿usted cree que con este proyecto de ley de carrera docente no se va a evaluar a los profesores? ¿Se los va a evaluar de una manera distinta? No, hay un buen proyecto en materia de evaluación. Quizás a mí hay perfeccionamientos que hacerle. Por ejemplo, te voy a decir Arturo, la ley no premia suficientemente al profesor que va a una comuna muy vulnerable. Ahí hay un problema, hay que arreglarlo. Pero no se puede arreglar en la dirección de decir que no haya evaluación. Que haya solo aumento de remuneraciones y que no haya evaluación, eso sí que no se puede admitir. Porque los profesores lo que piden es que se mide el trabajo colaborativo, en sala, que hay que crear fórmulas para medirlo, pero que un examen se puede preparar. Y que eso no básicamente mide las capacidades de un profesor. No, hay que medir el examen del profesor, hay que medir el rendimiento del profesor en la clase, hay que también medir el resultado de aprendizaje de ese profesor en los alumnos. Y para eso hay que tomarle prueba a los alumnos. Esa es la manera como se hace hoy día en el mundo, en los países que son exitosos. Bueno, ese es el proyecto que está hoy día en debate y que tal vez se pueda contribuir con este libro. Ahora, con el anterior, ¿usted cree que esto va a ser como la reforma tributaria, y que se le pueden hacer indicaciones o reformas a la reforma en el tema, por ejemplo, de los colegios subvencionados y el aporte de las familias a los colegios? Vamos a tener que hacer una reforma a la reforma de la educación escolar de todas maneras. Mira, el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es que hace tres días atrás salió una noticia que decía que los bancos, la reforma depende mucho de que los bancos den financiamiento para que se transformen los colegios particulares subvencionados en fundaciones sin fines de lucro. La banca no está entregando esos recursos por un tema de incertidumbre. Entonces, yo estoy seguro que así como hoy día se está trabajando por parte del gobierno una reforma a la reforma tributaria, también vamos a tener que hacer una reforma a la educación escolar. El gobierno ha dicho que no todo esto va a poder terminar en un solo periodo presidencial, que se va a necesitar otro, que las reformas no solamente se van a conocer en estos primeros cuatro años, sino que en una extensión. ¿Usted cree que va a haber una extensión de la nueva mayoría? Si yo miro la encuesta hoy día, te digo categóricamente que no. Hoy día, piensa tú que aproximadamente dos tercios de la población considera que Chile no está por buen camino, aproximadamente dos tercios de la población dice que no le gusta la reforma educacional, no le gusta la reforma tributaria, ni la reforma laboral. Yo creo que sería sano para el país que hubiera alternancia en el poder. ¿Y esa alternancia sería entonces con una retroexcavadora que terminara con lo que se hizo en esta administración? No, yo diría que no puede haber retroexcavadora nunca más. Yo me gusta usar una frase, siguiendo la frase de la presidenta Bachelet, que ella dice realismo sin renuncia. A mí me gusta decir realismo sin retroexcavadora. Y si tengo que ponerle lo que yo creo que viene para adelante, después de este ciclo político, es realismo con andamios, le pongo yo. No retroexcavadora. Las retroexcavadoras destruyen las cosas. Están para botar las casas. No, tiene que ser un realismo que construya sobre las bases exitosas de las cosas que se han hecho en Chile. Aquellas cosas que se han hecho bien, sigamos potenciándolas. Aquellas cosas que se han hecho mal, cambiémoslas. ¿Y en eso se está trabajando? Este libro es una contribución. Se lo pregunto, porque sabemos que el expresidente Sebastián Piñera, claro, no descarta hoy ser candidato, pero eso puede cambiar el día de mañana. Y que la oposición se está rearmando para eventualmente un futuro gobierno. ¿Usted está participando de eso? Mira, yo soy una persona siempre preocupada de lo público, siempre me he dedicado a esto, desde distintos ámbitos, y yo por lo menos estoy trabajando para que esa alternancia exista, para que la sociedad chilena pueda progresar con unidad, con armonía, y creo que este libro es un aporte a eso. Cristian Larrolet, muchísimas gracias por estar con nosotros presentando este libro, que presenta en unas pocas horas más, a las 7 de la tarde. Así que, bueno, ahí va a poder estar al alcance de todos, para contribuir al debate, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.